El Partido Alianza Republicana Nacionalista realiza este domingo sus elecciones internas para escoger a un candidato presidencial para las elecciones 2019. Los tres candidatos del Partido Tricolor se hicieron presentes a votar al Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO. El primero fue Carlos Calleja, quien fue acompañado por su esposa y varios de sus simpatizantes. En cuanto al resultado, ni ha tenido ni confiado, pero realmente nos encomendamos a Dios y creemos que esto es parte de un proyecto de país en el cual queremos unificar a todos los salvadoreños para poder construir un El Salvador de oportunidades. Javier Simán se presentó al Centro de Votación a eso de las 11 de la mañana, igualmente acompañado de su esposa y sus seguidores. Mire, cuando uno entra en una contienda está listo para ganar y está listo para perder. Nosotros estamos preparados para ganar, tenemos el apoyo de la base y esperaríamos esta noche tener resultados concretos que nos den la victoria. De cualquier manera, esta es una fiesta nacionalista. Gustavo López Davidson, por su parte, llegó a emitir el voto a las 12 del mediodía y expresó que este ha sido un proceso democrático. Es 100% desde un inicio. Personas correctas, tenemos observadores nacionales, observadores internacionales, aquí no hay dados cargados. Acá va a ser la voluntad de todos nuestros afiliados. Además de los tres precandidatos a la presidencia, también se hicieron presentes a la votación Roberto Davison, Ernesto Mason, Jorge Velado y el presidente del COENA, Mauricio Interiano. Informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera. Gracias.